Amigas, amigos, nuestra aventura empieza en el terminal de Quitumbe al sur de la ciudad de Quito, desde donde puedes tomar cualquier bus que se dirija a Riobamba. Si tú no vives cerca del terminal de Quitumbe o por ejemplo vives en el norte, te recomiendo que allí en la entrada de Carapungo tomes un bus de la cooperativa Guajaló que cruza toda la ciudad tomándola Simón Bolívar. Aproximadamente te haces una hora de viaje, en pasaje vas a gastar un dólar y este te trae justamente a la terminal. Aquí cualquiera de los buses que vaya a Riobamba tiene un costo de 4 dólares con 80 promedio de 5 dólares. Vayan haciendo su presupuesto. Nuestra primera parada técnica fue en Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, conocida también como cuna de la nacionalidad ecuatoriana, sultana de los Andes y ciudad de las primicias. Fue fundada el 15 de agosto de 1534, convirtiéndose en la primera ciudad española fundada en el país y sede donde se redactó la primera constitución del Ecuador, entre otros hechos históricos muy interesantes que conoceremos en futuros videos. Si visita Riobamba, una parada obligatoria es el Mercado de la Merced, donde probaremos uno de los platillos típicos más famosos. Si tú que me estás viendo, piso Riobamba de ley, pero de ley tienes que venir al Mercado de la Merced. Aquí aparte de que vamos a salir comiendo platos deliciosos, sabes, con títulos de belleza, ingenierías, masterados, es una terapia psicológica de 10. Así que voy a ver si me ayudan acá a subir más de encima. ¡Vamos! ¿Dónde estás? Miren chicos, el trato típico que tenemos en Riobamba es el hornado. Ahora, quiero contarles que de hecho el hornado de Riobamba fue el hornado premiado como el mejor del Ecuador. Y aquí están los señitas que nos elevan el autoestima. Amigos, estamos con Verónica Martínez, que nos va a contar un poquito acerca de la tradición del hornado, cómo se prepara el hornado, porque me contaban que realmente se hace de una forma especial, así que vamos a ver si nos revela un poquito del secreto. Verónica, pues... Buenas tardes, aquí estamos en el Mercado La Merced. Les hacemos una cordial invitación que nos visiten al hornado del Mercado La Merced. Y aquí venga que vea el delicioso hornado, el tradicional hornado del mercado. Aquí es preparado con mucho cariño, mucho amor para todos los visitantes, para toda la gente que nos viene a visitar. Igual al señorcito le metemos siete horitas en el horno y después venimos acá para atender a nuestros clientes. Bueno, ahora estamos en otro poesito, aquí estamos con la señora Susana y ella nos cuenta que es la hija de una de las fundadoras del mercado. Así que vamos a preguntarle un poquito, ¿hace cuántos años existe el mercado? Y algo que nos quiera comentar la señora Susana. Por favor. Mi mamá viene vendiendo, primero era mi abuelita, que se llamaba Toila de Yanja, y después mi mami desde los diez años empezó a vender. Ya son 65 años de tradición, ya soy la tercera generación. Ahora por esta epidemia tenemos una sucursal por el norte, que dice, los nados alejitas, atendemos a los turistas, a los caceritos que vengan a servir aquí, en el puesto número tres, María de Cantina Jean. Que vengan doctores, que vengan doctor Juan, porque me hagan. Ya ven, labio malita, una deliciosa invitación. Así que recuerden chicos, si vienen a Riobamba, pasen por la Mercedes y pasen un hornadito. Ecuatoriano y ecuatoriana que se respeta de ley, se pega su buen hornado con un rompenuca. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un rompenuca? Les cuento. La montaña sagrada que tenemos en esta provincia es el Chimborazo. La palabra Chimborazo está en quiza. Chimbo, que significa cabello o mecha, y rastro, que significa nieve. Es decir, que al volcán que tenemos aquí, su nombre correcto, o bueno, traducido al español, sería cabellera de nieve. Y de este se extrae hielo, que se usa para hacer estos jugos sumamente helados. Y es por eso que al tomarlos, tan fríos de lo que están, pues, es como que te hagan un golpe en la nuca y lo llaman rompenuca. Otra de las bebidas típicas que tenemos en mi querido Ecuador. Bueno, amigos y amigas, una vez que llegas a Riobamba, en el terminal, debes tomar inmediatamente otro bus. Puedes estar de la cooperativa Alausí. Le pides al chofer que te dejen entrar al desierto. En promedio de tiempo de viaje te va a ser una hora y media. Y en pasajes debes costear un dólar cincuenta. Así que sigan haciendo los cálculos para saber cuánto te va a costar y qué tiempo te va a tomar para llegar al desierto de Palmira. Amigos y amigas, finalmente hemos llegado. Tienes que fijarte cuando vengas en el bus, obviamente en este cartel que te indica que ya estás en entrada de las dunas. O prácticamente puedes mirar hacia el lado de allá. Mira por acá, te comento. Incluso están así, por aquellos que somos un poco ciegos, dunas de arena. Entonces, pues estamos aquí. A partir de este momento debes caminar 15 minutos por aquel camino que se encuentra acá. Y estaremos llegando prácticamente a las dunas del desierto. Les cuento. El costo de ingreso para que puedas disfrutar de estas dunas de arena es un dólar por persona. Pero si decides acampar te cuesta cinco dólares. No importa cuántas personas vengan en tu grupo. Ese es el costo general. Además, te tengo excelentes noticias. La comunidad se ha organizado para brindarte ciertas facilidades si visitas este sitio. Es decir, que aquí puedes encontrar restaurantes, cabañas, tiendas de artesanía, servicios higiénicos. Y que por supuesto te van a acompañar toda la comunidad aquí. Si es que tú necesitas algo, están prestos a ayudarte. Así que vamos a disfrutar de esta aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, buenos días. Y después de haber sobrevivido una noche helada en el desierto, hoy nos encontramos listos para esta aventura. El desierto de Palmiras se ubica a 2.600 metros sobre el nivel de mar en Guamote, a 90 minutos de la ciudad de Riobamba. Este ecosistema ahora desértico no siempre fue así. Investigadores ambientales nos cuentan que esto fue un páramo donde alguna vez habitaron cañaris y puruaes, quienes tenían sus animales de crianza para la obtención de textiles. Con la llegada de los colonos españoles, ellos también traen nuevos animales como caballos, ovinos y bovinos, que se adaptaron fácilmente a lo que alguna vez fue un páramo. Se hicieron sobreexplotación de este recurso y finalmente esto ocasionó la desertificación del suelo. Es por eso que ahora tenemos un desierto. Sin embargo, aún se puede observar la flora que perteneció al páramo alguna vez, como los cixes que tenemos alrededor. Y los pinos, o el bosque de pinos que se encuentra también alrededor, esta fue una medida que tomaron las comunidades para poder detener la expansión del desierto. Siendo así que colocaron estos embredidos de pinos para evitar también las tormentas de arena. El desierto tiene una extensión de 10 hectáreas. Las temperaturas van entre los 8 y 24 grados centígrados. Y en los últimos años se ha convertido en un destino turístico muy llamativo, además de singular. Definitivamente Ecuador lo tiene todo. Ríos, montañas, playas, selvas, islas y hasta un desierto. ¿Quién podría imaginar toda la magia que se esconde en tan pequeño pedacito de suelo? Si tuviese que volver a nacer, seguramente y sin dudarlo, elegiría volver a nacer aquí, en el país de la canela, en mi querido Ecuador. Hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre espero te hayas divertido, hayas aprendido algo. No olvides dejarme aquí tu buen like, suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, please, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos vemos hasta otro video. Bye.